Con la segunda edición de la Expoferia Humán 2023 para todos y todas, se realiza del 14 al 23 de abril, con una cartelera de sorpresas, bailes, música en vivo, shows cómicos, eventos deportivos culturales, entre otros. El presidente municipal Gaspar Ventura Cisneros Polanco puntualizó que en esta edición se busca garantizar una feria para que el disfrute de todas las familias, con el principal objetivo de ofrecerles un espectáculo de calidad para los humanenses y visitantes para que Humán se continúe posicionando como un destino para el visitante. A toda la gente de Yucatán, a toda la gente que nos escucha de la península, de acuerdo, vénganse a Humán, les puedo asegurar que es una feria completamente familiar, lo que estamos buscando es generar oportunidades y que sea un espacio de oportunidades para los protagonistas que son nuestros emprendedores. Entre los principales atractivos está el viernes 14 de abril, el show de Batucada, presentación de jazz y el del espectáculo cómico de la tía Chayo, así como música en vivo, con la nueva banda San José a partir de las 6 de la tarde. El sábado 15 de abril, los visitantes podrán contar con diversos espectáculos en el pabellón del emprendedor el circo de Pope Pope durante las 6.30 de la tarde hasta las 8 de la noche. La entrada a la feria será gratuita y se contará con estacionamiento para mayor comodidad de los asistentes. Grupo 15.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah Grupo 15.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar 15.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!